Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Con goles de Guzmán, Ibáñez y Cabral, Pachuca pudo darle vuelta al marcador a Toluca y se coronó campeón del torneo apertura del certamen local. Pachuca venció 3-1 a Toluca y es el campeón del torneo apertura de la Liga MX. Pachuca, de los Diablos Rojos, probando una distancia al minuto 20. Ya estaremos repasando qué futbolista lo hizo. El número 1 de Toluca que le da tranquilidad y les deja cierta esperanza a sus compañeros. La figura de Tiago Gol, que sea gigante y todavía les da la ilusión. Como bien decía Boyoy, de hecho está pateciendo el rebote. Tiago Gol, gol, gol de Pachuca. Gol, 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 el Pachuca. De Víctor Guzmán, que terminó capitalizando un rebote que había dado Tiago Golpi. Tiago Golpi contra todo. Para sorprenderlo Tiago Golpi, atención, agazapado sobre su parante izquierdo. Carlos González que se vuelve loco. Saben Toluca que si le asistan otro golpe ya queda knockout. El milagro de ir a buscarla a Zania. Y va a pegar Chávez, 6 minutos de él en segundo tiempo. Pasa atrás y el Pachuca va a ir. Gol, 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 el Pachuca campeón. Gol de los dos. Golazo de Nicolás Ibañez. Mi killer apareció. Estoy jugando preparado. Cabral para pegarle. Me parece que nadie se la va a sacar. Y viéndolo nuevamente, vuelve a pegar la pelota aquí en un brazo. Puede generar un poquito más de dudas que el penal anterior. Pero aquí el árbitro dijo penal para Pachuca. Y tiene la posibilidad de ampliar la diferencia. Lo va a hacer Cabral. Lo va a hacer Cabral entonces. Tiago Golpi ya no quiere ver lo que ocurre aquí. No recuerdo el penal de pateo por Cabral. No, estaba analizando lo mismo y no tengo el recuerdo cercano de ninguno. Bueno, lo que sí va a tomar en carrera. Imagino un disparo. Sí, en la mitad de la cancha marca jerarquía jugadores relativamente jóvenes algunos. Pero que parece que juegan a las seis añares. La manera en la que recuperan la pelota. En la que pueden generar juego desde ahí. Y maneja los tiempos de perfecta manera Pachuca. Te deja jugar y cuando menos te imaginas que golpea como lo hizo antes Toluca. Ya estamos en condiciones de decir Pachuca campeón. Claro que sí. El árbitro del encuentro lleva el siluato a la boca. Pachuca campeón. Pachuca campeón del fútbol mexicano. Pachuca acaba de ganarle. 3 a 1 a la Toluca. Corre tanto. De Nicolás Ibañez. De golpar. Piede. El defensor Cabral. De penal. Con punto de Guillermo. En mi volvada. El estadio Uracán de Hidalgo. Sí. Conviarte en el nuevo campeón del fútbol mexicano. Había ganado el partido de ida 5 a 1. La afición se vuelve loca. Globo. Bandera. Alegría. Branca Azul y Dalguince. Y el conjunto Tuzabrino. Que se vuelve a encontrar con el éxito. Se abrazan sus jugadores. Se abraza. El cuerpo técnico se da a dudar. Con los futbolistas del Toluca. Insisto. Y gran campaña. Pero se topó contra un extraordinario conjunto de los Tuzabrino. Que cicatrizan la herida de haber perdido el torneo. Que suena a final contra el Atlas. Hoy todas las alegrías de los Pachuca lo celebran. Y está bien que eso le ocurra. Pachuca campeón. Exactamente. Mientras nos quedamos con la imagen que están grabando ahora. En este momento el nombre de Pachuca en el trofeo para hacer la entrega. Todo es festejo. Alegría. Felicitaciones por doquier. Merecido. Campeonato para Pachuca. Que hizo una muy buena campaña de principio a fin. Se había quedado con la espina en el torneo anterior. Tras perder la final con Atlas. En esta tiene la posibilidad de consagrarse el campeón. No solo Pachuca sino Almada. De poder gritar campeón con un equipo mexicano. No hay que desmerecer el trabajo que ha hecho Toluca. Para llegar a esta instancia. Buena campaña. Logró recomponerse. Pero como bien decía Miguel. Se topó con un Pachuca imparable. Exactamente. Y así te gusta compartir esta final. Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos quede ilusión. Por hacerlo realidad.